...que generan, todos los chilenos y chilenas se concentran solamente en unas pocas manos. Y acá logramos, acá logramos con mucha dificultad, porque no fue fácil, llegar a un acuerdo. Y yo le pido, por favor, que respete al resto, señor. Señor, le pido, por favor, que respete al resto. No, usted está interrumpiendo, usted está interrumpiendo acá, no voy a conversar con usted mientras siga faltando el respeto a la gente. Chilenos y chilenos, espero que el mismo espíritu... ... 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